En cabeza del buey, en la finca familiar de los Reborto, nos encontramos con un tesoro. Se trata de esta cueva en roca natural, la única donde se afina queso en toda Extremadura. Hace cuatro o cinco años pensamos en ponerlo en valor. ¿Qué se nos ocurrió? Pues iniciar el proyecto de quesos Reborto. Es una empresa familiar que consiste en el afinado del queso en las condiciones naturales que nos ofrece este espacio. Muchos se preguntarán, ¿a qué se dedica un afinador de quesos? Pues su trabajo consiste en darle a este producto unos matices y una personalidad única. El proceso de afinado es un proceso simple de volteo, un aceitado con un aceite un tanto especial para acidificar y demás. Lo demás que hacemos es darle la vuelta y dejarlo un tiempo en concreto hasta que nosotros pensamos que este queso está para su consumo. Un método artesano que es posible gracias a las condiciones perfectas que vamos notando a medida que nos adentramos en esta cueva. Las peculiaridades que tiene la cueva es que aquí mantenemos sobre todo una humedad, que es la que podemos controlar, y una temperatura. Y lo especial que tiene esto de aquí es que a esta temperatura y a esta humedad, los mosques tenemos aquí, las madres de penicillum, que tenemos tres tipos de penicillum bien arraigados aquí, como son el candidum, el camemberti o el roqueforti, y estos tres los tenemos solamente desarrollados en las cortezas. Antonio Luis es todo un maestro en la materia. A través de las levaduras colorea los quesos y modifica su sabor. Aquí cada queso elige qué mos quiere tener, ya lo sabéis. ¿Y cuándo le vas a dar el aceite, el primer aceite a esto? El primer aceite pues tienen ahora mismo un par de semanillas aquí, yo creo que una vez le quitemos el mos, vuelve a colonizar el mos otra vez en unos cinco o seis días, pues en ocho o nueve días. El resultado, hasta 15 tipos de quesos diferentes. No todos son para la venta, porque hay algunos siempre que nos guardamos aquí para que la gente venga y nos visite, y bueno. Lo que sí que tenemos son diferentes tipos de pastas, diferentes tipos de leches, sobre todo cabra, oveja, y luego pastas duras o pastas blandas. También podemos diferenciar con diferentes tipos de cuajos, cuajo animal, cuajo vegetal, incluso mezclarlos y hacemos una media flor. Y es que aunque parezca más longeva, esta empresa surgió en 2020 y lo hizo de una curiosa manera. Surge a partir del recuerdo que yo tenía de pequeño, de cuando iba a la Majá, donde mis abuelos eran pastores y fabricaban queso. Ellos ordeñaban, lo fabricaban, lo elaboraban y lo maduraban allí. Todo el queso que no se vendía en primavera y otoño, que era cuando lo hacían, ese excedente, intentaban conservarlo. Lo conservaban bien en aceite, sumergido en aceite o bien con parafinas. Un recuerdo de niñez que se transformó en un proyecto empresarial, gracias a la gran suerte de estar en posesión de esta cueva cargada de historia. Data de 1936-1937. Fue excavada por los soldados de la República durante la Guerra Civil Española. Y ha tenido diferentes usos. El primer uso que tuvo fue polvorín del armamento que en aviones traía el ejército republicano a un aeródromo que tenemos aquí, un poquito más abajo de la cueva, para que las tropas resistieran aquí durante el frente que estuvo durante muchísimos años. Además, la familia Revorto ha convertido este recurso natural en una experiencia turística. Cada fin de semana organizan visitas guiadas por aquí. Y hemos pensado que el complemento ideal a lo que nosotros estamos haciendo es el turismo. Nos está dando una visibilidad enorme porque todas aquellas personas o grupos de personas que pasan por aquí para hacer dentro de la cueva las catas que ofrecemos de quesos maridados con vinos de la tierra, todos quesos de zonas próximas. Trabajamos un producto de proximidad siempre, todos de Extremadura, y maridamos con vinos extremeños también. Estamos intentando darle un valor añadido a un producto tan especial y tan bueno que tenemos en toda Extremadura, que es el queso. Además, en las visitas no solamente nos ocupamos de simplemente ofrecer una cata, sino que hacemos didáctica y pedagogía del queso. La gente cuando sale de nuestras catas sabe más de qué son. Ese es uno de los objetivos principales que nosotros tenemos con nuestras visitas. Una experiencia gastronómica muy curiosa que está llenando Cabeza del Buey y la comarca de turistas y de vida.